Si tengo que eliminar lo que podamos hacer Se ha de contar que el cheque es un abuso Bueno vamos a... Para el bollado, el estilo de la batalla Vamos a echar una partida de aquí Perfecto Aplausos 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 Y no fue nada fácil. Yo creo que ahí va alguien. Me pareció... Me pareció ver que alguien venía aquí mismo. Tengo que jugar de lado para que salga bien. En la cámara. No hay nada por aquí. Vamos a aprovechar el tiempo para saludar a todos los amigos. Aquí me siguen en YouTube. Aquí están siempre presentando mi video. Se les agradece un montón el apoyo de este canal porque el otro canal que tenía me lo inhabilitado. No sé por cuánto tiempo. Creo que no he hecho transmisiones en vivo. No he podido... Ahorita esto me lo enseñaron unos amigos. Voy a quitarme el arma para correr más... No he podido... No he podido... Uy, me asustó Muy directo en todo eso Sería una mentira muy grande Me cuesta mucho Pero Estoy amotándole A pesar que a veces a los niños Me dicen que deje de jugar Que está cayendo, vean Yo no sé si es que Algunos tienen armas más Más letales Porque Me ha Me ha tocado estar frente a frente Como otro Me ha tocado estar frente a frente Con otro Y veo que las armas de ellos Son más Veo que son más letales Que las mías Yo les disparo Y les disparo Y les disparo Y veo que De un solo tiro Logran Y bajarme Pero Realmente me entiendo Si es que ellos tienen una mejor arma Muchos me piensan que Como se subió Ese Ahí Y Y Es Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.